Maestra, sobre el arresto de un regidor de Tenares vinculado a... ¿Vinculado? ¿Qué tal lo que son? ¿Las aparecen? Sí, bien, pues la Fiscalía de Duarte, el equipo de investigaciones, desde hace un tiempo, conlleva una investigación relacionada a trata de tráfico de inmigrantes, en la cual se ha podido vincular a una red que se desarrolla, y en la cual además se encuentra vinculada una persona que ha sido detenida recientemente al efecto. Obviamente, este tipo de actividad que lesionan y que a veces utilizan algunas personas para tratar, a veces podemos decir de buscar mejores oportunidades, pero que no deja de ser una situación ilegal por parte de las personas que lo cometen y a veces hasta de sus propios familiares y la conducta que asumen, y pues como se tipifica y constituye un delito propiamente establecido, desde hace un tiempo la Fiscalía desarrollaba esta investigación, y en su momento estaremos presentando a la acción de la justicia a esta persona, a los fines de que pues responda y se inician las investigaciones pertinentes con respecto a este hecho en el que se encuentra totalmente vinculado. ¿Cuál sería la pena? Recuerden que hay penas que pueden rondar de acuerdo a la circunstancia propia, tanto de esta persona que forma parte de esta estructura, como a la estructura en su conjunto, y en su momento cuando estemos presentando las calificaciones jurídicas en la medida de coerción, entonces estaremos refiriéndonos como Ministerio Público al respecto. Muchísimas gracias.